Buenas noches, tal como anunció el señor director del Instituto de Investigación, un grupo de colegas y estudiantes somos responsables del estudio sin, sin, o sea, sin nada. Este tema lo presentamos y acaban de comentarme también el caso del aula 101, donde en el patio principal hay concentración en determinadas horas de estudiantes y la simple conversación perturba la actividad académica en ese aula. En qué condición estará la biblioteca, pero aquí es relacionado con un elemento de enseñanza que son las máquinas, herramientas para las prácticas de los cursos de la especialidad. Y como tal, siempre producen ruido y eso altera en el comportamiento del individuo. Entonces, dice que hay un reporte de la Organización Mundial de la Salud y todos los especialistas tocan el tema del ruido, considerando que también es contaminante del ambiente, o sea, de nuestro espacio donde nosotros nos desarrollamos, vivimos. Inicialmente yo tenía entendido que la contaminación ambiental era solamente a estos tres recursos naturales, suelo, agua y aire, o sea, con sólidos, vertidos y emisiones. Pero aquí aparece el tema de contaminación sonora. Yo diría que la contaminación sonora, para un individuo es transitorio, por aquí tenemos una instalación, en determinados momentos hace una bulla, pero que perturba. Diría que desapareció el ruido, desapareció la contaminación. Pero el asunto es que, a consecuencia del ruido, hay una serie de secuelas en el individuo. Está molesto, amargo, le da mareo, le da náuseas, está nervioso. ¿Ganas de jorobar también? Con todas las ganas, porque cuando uno conversa se alteran hasta con la intención de te doy golpe, etc. ¿Por qué? Porque el individuo está totalmente cargado con tensiones producidas por el ruido. Dice que la contaminación acústica, es por el ruido excesivo, molesto y nocivo que recibe el ruido, que produce efectos nocivos tanto fisiológicos y psicológicos. Psicológicos entendemos todos de antemano. Fisiológico, hay un estudio que dice que al hombre afecta la potencia física. Entonces, ya está ahí. Entonces, a la madre le afecta el desarrollo del feto. O sea, una cosa aparentemente sencilla ya resulta grave. Y estamos nosotros en una sociedad del mundo globalizado y todo a base de máquinas y vamos a tener de repente más problemas, o sea, más locos más adelante. Bueno, por ahí pasó algo. El marco teórico del ruido hemos presentado muy simple, resumiendo, que es a consecuencia generada por la vibración acústica, se origina por las vibraciones mecánicas de la materia. Eso quiere decir que si yo estoy aquí utilizando mi voz, entonces todos se escuchan aparentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un medio conductor, en este caso el aire. Entonces, tenemos el laboratorio máquinas y herramientas, hay un medio conductor y está el salón. Y eso es lo que produce el efecto negativo en los individuos. Entonces, eso produce lo que digamos ahí rechazo o la aceptación. ¿Cuándo se acepta el ruido? Entendido como sonido. Cuando ese ruido es música, pero depende qué música, ¿no? Chicha, ¿está bien? Entonces, es aceptable eso, pero hasta cierto límite también. Entonces, dice que el sonido es toda vibración acústica capaz de producir sensación audible. Y se caracteriza por su intensidad, por su timbre, por su tono, etc. Cuando tenemos intensidad, dice, tenemos presión. O sea, que el ruido es intenso, que es transmitido como una onda sonora y eso genera presión. Hay muchos casos que una presión enorme, por ejemplo, un ruido, han perdido la audición. Es presión. Algunos conceptos ahí, síganlo, por favor. Entonces, ¿cómo se transmite el ruido? Transmite en todas las direcciones. El foco, que está aquí, se asume, se entiende que está dentro de una esfera. Entonces, el ruido se transmite en todas las direcciones. Se transmite por vía directa, se transmite a través de los conductos, se transmite a través de la pared. Cuando el ruido es intenso, no se escucha detrás de la pared. Entonces, la pared está actuando en alguna forma amortiguador. Pero, será buena, depende de qué material está hecha la pared, o sea, el medio aislante. Entonces, aquí hábilmente se explotan las propiedades del material para construir como elementos aislantes. O sea, también, como existe problema, también tiene sus soluciones. Puede transmitirse a través del techo, el rebote, la reflexión, etc. O sea, que el ruido, digamos, no se puede direccionar. ¿Estás apurado, maestro? Por ejemplo, hay dos personas, uno le dice, oye, ten cuidado. El otro no la escucha y dice, ¿qué dices? Eso ocurre en máquinas y herramientas, ¿no? Pregúntale a Rosales, ten cuidado. Reacciona. Dice, según la intensidad del ruido, a ciertos niveles producen ciertos efectos. Por ejemplo, cuando la intensidad del ruido es 30 decibelios, hay dificultad para dormir. Por ejemplo, el paso, solamente el ruido que produce una corriente de aire. Golpea la ventana y si la ventana está así, va y va y ven, golpecito, no deja dormir, pues, ¿no? Oiga, si a eso ponemos una máquina, peor, ¿no? Entonces, esa frente está, según la Organización Mundial de la Salud. Continúe, por favor. Entonces, en el marco teórico, lo que hemos visto es lo siguiente. Que el ruido, desde una fuente emisora, tiene efectos agudos, efectos crónicos y efectos a largo plazo. A largo plazo ya son riesgos. Ahí tenemos que, por la presión, uno puede experimentar enfermedades al corazón, un ataque cardíaco. ¿Verdad? Sordo. Pérdida de la audición de manera permanente, etcétera. Continúo, por favor. Han hecho estudios acerca de la tolerancia del ruido en ciertos ambientes. Por ejemplo, dice acá la NBE, la norma inglesa acerca de las edificaciones, para el caso, nosotros estaríamos en la última fila, docente, aulas, aceptable hasta 40 decibelios. Sala de lectura, la biblioteca, hasta 35 decibelios. Eso percibimos, todos los que entramos a la biblioteca, aceptamos y comienzan a conversar, rápidamente se percibe ese problema. Entonces, ¿qué debemos tener? Que nuestra clase, para nuestra clase, los salones no deben sobrepasar esos límites. Para eso es tranquilo. Ahí tenemos otra tabla, de otra frente. Sígalo, por favor. La Organización Mundial de la Salud establece hasta tres campos, 35, 30, 55. Nosotros podríamos, como adultos, aceptar hasta 35 decibelios de intensidad del ruido. Los niños van a tener más dificultades por la misma constitución física. Entonces, ¿qué se puede hacer en nuestra realidad, en nuestra casa? Es lograr que ese ruido no supere esos límites. ¿Quién dice? Una entidad mundial reconocida, que es una autoridad. No podemos objetar, porque ellos forman un comité especializado de estudiar todo lo que es el impacto producido por el ruido. De ahí han establecido tablas. Y esa recomendación, muchos países asumen. Incluso, en base a esto, dan sus normas legales. O sea, leyes. En nuestro país, efectivamente, existen leyes. Pero, si nosotros revisamos aquí el reglamento de una ley, que es el decreto supremo 085, dice ahí los límites permitidos, tanto en actividad diurna como en nocturna. Pero es una tablita muy simple. Nosotros, ¿dónde estamos? ¿En zona industrial, comercial, residencial o zona de protección especial? Estaríamos nosotros en la primera zona. Pero esa zona de protección especial está reservada para hospitales. O sea, que a nosotros, como parte académica, la ley nos ha olvidado. Sin embargo, hemos escuchado decir que tenemos nuestra norma igual que de Finlandia. ¿Se acuerdan? Hace unos 15 días. Pero ahí no está. Estamos lejos de Finlandia. ¿Cuánto era, por ejemplo, la zona de protección especial? Si nosotros nos ubicamos ahí, 30, 35. A lo mucho, 55. Entonces, nuestra misma ley no nos protege. Y algo más, quiero mencionarles esto. Las veces que vienen acá, cuando la facultad convoca ciclos, cursos de capacitación, estos especialistas, por ejemplo, de la CGS, cuando uno se le pregunta de esto, nos dicen, pues está hecho la ECAS. No está acá el profesor Cancino. Él tiene una anécdota interesante. Y me permito tomar toda la libertad de resumir esa anécdota. Su vecino dice, hace bulla, no lo deja dormir. Va a la comisaría a quejarse. El comisario recibe, lo atiende, le escucha, recomienda. Oye, hermano, múdate de casa. ¿Por qué? Porque solamente nos han dado esa ley de esa manera. Pero, ¿cómo debe ser la parte sancionadora? No hay. Le da funciones a las municipalidades. Imagínense, dénse la libertad de buscar qué municipalidades tienen ordenanza acerca del tema del ruido. Hasta hace poco tenía San Isidro. Y el resto, por eso que un vecino hace bulla, el vecino, ¿a dónde va a quejarse? Está vacío ahí. La municipalidad no puede aplicar sanción. Porque no está normada. La misma municipalidad no ha normado. Esta ley es algo genérica. Le da atribuciones, funciones a las municipalidades y al Ministerio de Salud. O sea, dice, cada uno, hagan lo que puedan. Entonces, por ahí ya tenemos una debilidad. Tenemos esas normas. Continúo, por favor. Acelerar. Retrocedan un poco. ¿Puedo retroceder? Ya. Lo que hemos tomado, como según su título, el lugar para hacer las mediciones es el laboratorio de máquinas y herramientas, donde tenemos dos zonas. Una zona de máquinas convencionales, que es la zona más ruidosa, y la zona de control numérico, que actualmente las máquinas, según las normas internacionales, deben producir con menor ruido posible. Entonces, ahí tenemos que en la zona de máquinas convencionales están tornos mecánicos, fresadora universal, rectificadora, afiladora de herramientas, taladro de banco, taladro radial, limadoras. Todas esas máquinas. Una de ellas es más bullera que la otra. Ahí está la zona de distribución, zona de máquinas de control numérico y la zona de máquinas convencionales. Y los ambientes afectados son las oficinas, las aulas uno y dos, que están en el segundo piso, y la oficina de CEUPS. Ahí, por ejemplo, la secretaria está todo el día, porque todo el día están haciendo bulla, ¿no? Y no sé, ¿por qué han llevado ahí una oficina? Es algo gracioso, ¿no? Tener una oficina ahí, junto a la máquina. ¿Para qué esa oficina? Para que la gente trabaje, produzca. Y no sé si, ¿cómo está su productividad de ese personal? Ahora, esas máquinas son imprescindibles para nuestra formación. Ahí está descrito. ¿Para qué sirve? Para simular un escenario de producción. Los muchachos de manufactura y que tienen materiales, resistencia materiales y otros cursos, hacen proyectos, hacen sus equipos. incluso el año pasado fueron ganadores en Conei, ¿no? Dos. Bueno, en el grupo que conozco ha habido tres, tres o dos, creo. Uno en, nadie está enterado, ¿no? Uno en Chimbote y otro en Piura. Luego, o sea, uno, dos, tercer puesto, segundo puesto, primer puesto, en Trujillo. y el año pasado repitieron un primer puesto. Todo relacionado con máquinas. Entonces, oigan, la máquina es necesaria, es medio de producción, no podemos cerrar tampoco, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Prácticas laboratorias. Cuando hacemos mecanizados, tomamos el tiempo. ¿Para qué? Para hacer presupuesto, por ejemplo. Entonces, todo eso genera salud. Ese ruido no respeta edad ni sexo, ni la constitución física. Gordo, flaco, sienten el mismo impacto. Continúe, por favor. Ahora, ¿cómo está programado? Los servicios son diversos, en la mañana, en la tarde y en la noche. Matinet, Bermud y noche. O sea, hasta completar la necesidad. Entonces, en la metodología, lo que se ha hecho es realizar ese esquema, hacer las mediciones, pero en principio no teníamos equipo para medir. Entonces, lo que hicimos es, bueno, lo más fácil, hacer encuesta. La encuesta, el resultado de esa encuesta es un indicador, a veces nos manifiestan de forma sincera su verdad. Oye, me afecta, me siento mal. Entonces, el primero, se ha hecho una encuesta, por favor. Pero para eso, se han establecido los correspondientes turnos, ubicación de las estaciones de trabajo, qué están haciendo, etcétera. están fresando, están torneando, están taladrando o soldando, por ejemplo. Continúo, por favor. No se ha hecho la medición en cuanto a la estación donde está el control numérico, porque ahí hay una, las máquinas tienen una leyenda que dice CE, que dice que indica la conformidad que esa máquina cumple con los requisitos de la comunidad europea de haber trabajado bastante en amortiguar el ruido. Y, por lo tanto, no sería de mucha preocupación más adelante. seguimos ahí indicando los horarios en los que se llevó a cabo las encuestas y tenemos la tabla siguiente, no está muestra, no se ha presentado la ficha de la encuesta, solamente vamos de frente al resultado, ahí está el resultado, se ha considerado cuatro atributos, edad, grado de molestia que siente, si es desafectado en su salud y luego cómo se siente en el estudio con la presencia del ruido. Ahí nos dicen que están molestos, le molesta el ruido a mucha gente, un alto porcentaje. cerca de 35%, muy molestos, algo molestos, o sea que le molesta el ruido, 25% y así. Y otros no sienten nada, por ejemplo, jefe de laboratorio no siente nada porque no para ahí, ¿no? Se escapa del ruido. Se escapa del ruido. El ruido afecta a la salud, dice que a algunos no le afecta como no está presente, a otros más o menos, otros se sienten mal, por ejemplo, no pueden dormir, no pueden concentrarse, ya está de alguna forma su salud deteriorada. ¿Molesta el estudio? De hecho, que no se siente incómodo, uno agarra el libro, comienza a revisar y comienza el ruido. y la verdad que junto con Jorge hemos recibido muchas situaciones especiales, especialmente de los estudiantes posgrado. Ellos son de armas a tomar, ¿no? Vienen ahí, nos levantan en peso, o nos levantaban en peso, ahora ya no. ¿Eh? Se sienten incómodos con el ruido. Luego, posteriormente se consiguió un equipo, ahí está el modelo de equipos, la Sound Level Meter, de ese modelo, con eso se hizo la medición, ahí está el listado de las máquinas. Si nosotros observamos, con lo que dice la norma peruana, el nivel de ruido está por encima. Y si comparamos con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, dice que estamos peor. Entonces, de ahí se ha obtenido el promedio, y el promedio es 97 y 10. Ahora, ustedes dirán, ¿y de dónde sale 97 y 10 si todos son menores a 85 o 96? Está, macho. Es que ahí la metodología de desarrollo es otra cosa, no es un simple promedio. Entonces, es decir, si acá tenemos una trompeta sentimos esa intensidad del ruido, sumamos esa trompeta, ¿la intensidad se triplica? No. Si ponemos otra trompeta, ¿la intensidad se triplica? No. ¿Cuál sería el promedio? No es el promedio 3 de 1 más 2 más 3, no, es otra forma, ¿no? Sí, sí, claro, las dos trompetas suenan más, pero no en forma sumatoria. Entonces, y aquí lo que se ha hecho es estimar en base a ciertos modelos si realmente el personal está expuesto al ruido. De ahí tenemos lo que llaman la dosis. ¿Qué cosa es dosis? Es la energía sonora que una persona recibe durante su jornada de trabajo diurno. Entonces, se ha encontrado haciendo ese desarrollo y encontramos que, por ejemplo, la dosis es 20. Y vamos a ver por qué es 20. En ese caso ya se dice que, oye, si es 20 el personal ya está expuesto a riesgo. Pero más adelante vamos a ver cuándo está expuesto a riesgo. Ahí se ha ordenado en forma creciente la dosis, por ejemplo, el entorno 1 es el que menos afecta. En comparación, por ejemplo, con la limadora o rectificadora. Más adelante va a estar en orden ascendente. Continúe, por favor. Ahí está. Entonces, ahí tenemos la tabla desarrollada. Entonces, las dosis tenemos medida para dos situaciones. Uno, se entiende que tenemos trabajo diario de ocho horas. Para ocho horas. Y la otra, tres horas. Tres horas es la hora máxima que vienen los estudiantes de posgrado. Dos horas la de pregrado. Entonces, pueden estar ahí tres horas y dos horas. Entonces, ¿cuál es la dosis que perciben ellos? Entonces, ahí tenemos hasta la soldadora, la máquina soldar, según la regla, dice que esos valores que son menores a uno no serían de mucha preocupación. en cambio, la prezadora está cercana a la unidad y es mayor a cero cinco y por lo tanto, eso sí, ya debe estar sujeto a seguimiento, haciendo las correcciones correspondientes. Muchas son las correcciones que se puede hacer, ¿no? De repente, son las limpiezas. De manera que un componente se adhiere a unas partículas, eso vibra, que hace mucha bulla. Lo que sí hay que preocuparnos es por el taladro radial y la rectificadora. No sé si han notado, los que han entrado ahí, cuando hacen funcionar el taladro radial, sale como un pitido. Entonces, esa intensidad es altísima. Continúo, por favor. Bueno, ahí tenemos los resultados, el comentario de los resultados. Continúo, por favor. Eso es lo que decía. Cuando es mayor a uno, acá está, la dosis, los que estudian, por ejemplo, tres horas, 1.19, la dosis, con taladro radial. Rectificadora, afortunadamente, ese equipo funciona eventualmente. Rectificadora, como es este trabajo para acabados finales, como no se hacen piezas de precisión con poca frecuencia se utiliza, la que si el asunto es con la fresadora, que está cercano a la unidad. Entonces, eso, repito, debe ser revisado. Continúo, por favor. Antes de eso. llegamos a la conclusión que estamos lejos de dos normas conocidas, la NR y de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué hay que hacer? ¿Cerrar? No. puede programarse horarios donde no haya actividades simultáneas en el aula y en las prácticas laboratorias, cosa que es también complicado. Una, siguiente sería los salones, aislarlo con materiales especiales. Por ejemplo, comenzamos con materiales simples, las llamadas celosías. ¿Qué son esos? Son láminas de polímeros. Comenzamos con el material más conocido y simple, madera. Madera es polímero. Entonces, eso se hace representación en forma de diagonales y como sabemos que la materia ya está probado, podemos ahorita probarlo, que la madera es un aislante acústico. Entonces, podemos construir celosías. Podemos también poner, por ejemplo, las ventanas, los vidrios con un aislante intermedio, en este caso, entre lámina de vidrio, pensaría en dos láminas, dos láminas de vidrio en su interior, otra lámina de polímero que actúa como aislante, como amortiguadora. O sea, que los mismos materiales absorben el ruido. En conclusión, diría que sí, efectivamente, la dosis es el parámetro importante porque esa es la cantidad de intensidad, ruido que recibimos en un determinado tiempo. En tres horas, ahí dice que un estudiante de posgrado percibe o resiste solamente nueve minutos y ahí se siente incómodo. Puede resistir, aguantar, soportar, pero está por tres horas. Creo que con eso concluimos esta parte. Se puede pensar en materiales que tengan buena reflexión y absorción. O sea, el ruido es reflejado y absorbido. ¿Correcto? Gracias. Gracias. Gracias.